La tarde de este sábado se realizó la destrucción de alrededor de 260 kilogramos de pirotecnia, decomisada durante los últimos días en varias zonas del municipio de Zapopan. La quema fue realizada por personal de protección civil en un terreno conocido como La Piedrera, ubicada en la carretera Colotlán, bajo estrictas medidas de seguridad. Entre los decomisados se encuentran luces de bengala y hasta artefactos explosivos tipo granadas, y la onda de choque es cercana a los 30 metros. El monto del extruido rondaría los 200 mil pesos. Anda en aproximadamente 180 a 200 mil pesos. Observamos que es bastante peligroso, podría haberle detronado a alguna persona si no es el manejo adecuado. Según la Sedena, quien fabrica es quien quema. En este caso está prohibida su venta para que algún tercero sea el que queme. Para Milenio Televisión, Henry Saldaña.